Al menos cuatro ciudades del país integrantes de Frena participaron el sábado en una manifestación nacional denominada Primera Vacuna contra el Morenavirus para exigir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de manifestaciones que se dieron en Guadalajara, Jalisco, Chihuahua, Monterrey, Nuevo León y Zacatecas. El domingo en la Ciudad de México ante la puerta de honor de Palacio Nacional unas 200 personas sin el vocero Gilberto Lozano criticaron la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la construcción de la refinería Dos Bocas, la atención a la epidemia del COVID-19 y la falta de medicamentos para niños contra el cáncer. Cubrebocas con el logotipo de Frena, banderas de México, matracas, llaveros, cacerolas acompañaron la protesta que duró aproximadamente hora y media. Antes, integrantes del colectivo Yo Soy México llegaron en caravana desde Bellas Artes para lanzar consignas a favor de López Obrador frente a la Puerta Mariana. En lo que va de la actual administración federal, el 42% de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo registra retrocesos. Esto coloca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de menor capacidad para cumplir sus propias metas en las últimas dos décadas, en los últimos 20 años, indicó el reporte del Centro de Estudios Educativos y Sociales.